No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuego! 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 Vale. Mira, y ese si lo recogéis a tiempo, capaz que todavía sobrevive también. Capaz. O no. Ay, mira que mono. El pobrete. ¡No! Menos vela, salgamos del viento. ¡Legad todo! ¡Gracias! ¡Recoged todo! ¡No! Perdón, la costumbre. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Una bolsa de... Eres de laárquita para la studios, ¿no? Pero si os estamos en la segunda parte de todos los que realizan, si hay un menú, ¿no? Todo esto, en verdad, lo puedo comprar. Osea, ese es el punto, a lo que quiero llegar. Si... Si... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Y yo cuando me cambio de traje? Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué?